Con los ahorros de toda su vida, Nora le pagó a un coyote el viaje que cambiaría su destino. Y decía yo, pues, si yo logro llegar, la vida de mis hijos va a cambiar, y mi vida va a cambiar también porque me voy a reencontrar con mi esposo. Un día de abril salió de Izalco, su pueblo natal, con rumbo a Estados Unidos. Iba con su hijo, pero el viaje terminó en el río Bravo. Dos kilómetros después del río Bravo, ahí nos agarró migración. Nora y su hijo huían de la pobreza, pero fundamentalmente de la violencia, fenómeno que según analistas ha cambiado los motivos migratorios, provocando el desplazamiento masivo de jóvenes. Ha habido una transformación de la migración, hay una reducción de migrantes económicos y hay un aumento de la migración en búsqueda de protección, refugio y asilo. El peligro y la muerte acompañaron a esta inmigrante en su recorrido. Ella asegura que aprendió a ver, oír y callar. Y no fue sino hasta ahora que decide contar lo que hizo un coyote, cuando un cocodrilo le arrancó la mano a un niño que iba en una balsa. No llores, le dijo. Lo callas o lo tiras o te lo tiro yo. Entonces ella se quedó pensando, ella lloraba y lloraba y dice que en la misma tira al niño y se tira a ella al agua. Cada día más es más peligroso en la ruta migratoria. Aún así, Nora dice que cuando se bajó del avión en el que fue deportada, con su maleta vacía, separada de su hijo y con una deuda de 7 mil 500 dólares, ya había tomado una decisión. Y tengo la idea de volverme a ir. En Son Sonate, El Salvador, Ernesto Rivas, Univisión.